Armando Cepeda, secretario de FETRI FAMUS, aborda la importancia de la estabilidad laboral que deben gestar las empresas en el contexto actual. Abordar el tema a raíz de la pandemia es abordar la seguridad y la salud, es abordar la estabilidad laboral. A raíz de la pandemia del COVID-19 se dieron situaciones donde por la emergencia y la difícil situación que se manejaba, por el COVID-19, obligó a muchos empresarios o empresas a buscar cómo bajar la peligrosidad del contagio. Y esto obligó a las empresas en algunos momentos a mandar, en algunos casos, de vacaciones a unos trabajadores, en otros casos, suspensiones temporales, ¿verdad? Pero con un compromiso que era de cubrir, ¿verdad? Estas suspensiones y estas vacaciones. Esto obligó a tomar unas ciertas medidas. Seguridad de aislamiento fue que se comenzó a dar esta reducción de suspensiones y vacaciones. En parte se obligaban a los empresarios a mantener ese proceso de bioseguridad, pero también se obligaban a reembolsarle a los trabajadores ese tiempo perdido. Cepeda da a conocer la campaña que está empleando el sector sindical de las maquilas para que los empresarios de este rubro propicien un ambiente laboral pertinente. Cuestión que se ha venido dando y hay una generación, ¿verdad?, de una campaña que se llama la campaña por el salario, la salud y el restablecimiento del empleo. Eso lo está llevando a cabo, ¿verdad?, el sector sindical de las maquilas, ¿verdad? Hay una comisión especial que está llevando esa campaña para que los empresarios se comprometan a ese restablecimiento de la salud, ¿verdad?, el empleo y el salario. A ver cómo se va recuperando. Los empresarios tienen que tomar conciencia. Hay un protocolo que se ha sugerido en el sector de maquilas, y no solo en el sector de maquilas, en todas las empresas, que debe haber una continuidad de garantía para la seguridad y la salud de los trabajadores. Para Noticias 12, Helmut Canale.